Música Buenas noches, ¿qué tal? La Bantia inició en la jornada de hoy la construcción de la primera jacket, la primera de las 29, que tiene firmado con el contrato de Iberdrola para el parque eólico de Vikínger, ubicado en el mar Báltico. Este contrato refuerza el compromiso de Iberdrola con Navantia y una apuesta decidida por el sector eólico marino. En esta ocasión este contrato supone para la antigua Astano 900.000 horas de carga de trabajo y la generación de entre 450 y 500 puestos de trabajo. Además, Navantia ha sido adjudicataria de un nuevo contrato, el contrato de Satoil, para la construcción de cinco estructuras flotantes que también se harán en la antigua Astano y está pendiente de un nuevo contrato con Iberdrola, también relacionado con parques eólicos. Buenas noches, por fin podemos iniciar el repaso de la actualidad informativa hablándoles de la vuelta de carga de trabajo a la antigua Astano en esta jornada de jueves 25 de junio. Comisiones Obreras ha vuelto a ganar las elecciones sindicales en el astillero de Navantia, Ferrolo, obteniendo 11 representantes de 23. La candidatura de Javier Galán se marca como objetivos conseguir más carga de trabajo, mejores condiciones laborales y un rejuvenecimiento de la plantilla. El Consejo de Ferrol paralizó en los últimos días dos desahucios tras una negociación con los propietarios de las viviendas que accedieron a aplazar el desalojo. El Gobierno local ha tramitado una ayuda de emergencia social para abonar los meses pendientes de alquiler en los dos casos. Narón recibe a cinco niños rusos que pasarán el verano con cuatro familias de acogida. Los pequeños con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años participan del programa de vacaciones que organiza la Asociación Ledicia Cativa. Navantia inició en la jornada de hoy la primera construcción de la jacket para el Parque Eólico de Bikinger. Gracias a un contrato firmado con Iberdrola el pasado mes de diciembre. Este contrato incluye la construcción de otras 28 jackets más que supondrán 900.000 horas de carga de trabajo y la generación de entre 450 y 500 puestos de trabajo. Supone la vuelta de carga de trabajo a la antigua Astano y también que la empresa pública española se adentre en uno de los sectores más importantes en estos momentos, el sector de la energía eólica marina. Navantia ha sido adjudicataria también de un nuevo contrato con la empresa Estatoil para la construcción de cinco estructuras también flotantes y está pendiente de un nuevo concurso con Iberdrola para otro parque eólico. Es la diagonal de la jacket número 17. La primera de las 29 que Navantia construirá para el Parque Eólico de Bikinger gracias al contrato firmado el pasado mes de diciembre con Iberdrola y en el que participa también la empresa asturiana Windar como socio tecnológico. Se llama un X-bracing, en inglés, realmente es una diagonal de la estructura de la jacket. La jacket es una estructura en celosía tubular, un tubo estructural de acero formado por cuatro patas y lo que lleva unos reforzados, unas diagonales que arriostran cada una de las patas. Esta es la primera de ellas, la diagonal, digamos, superior que emerge del agua y de la jacket número 17 que es la primera que fabricamos aquí en el astillero de Fene. La estructura global de la jacket, mido unos 63 metros, se instalará en una zona con una profundidad que se aproxima a los 40 metros y emergerá unos 20. Soportará al aerogenerador que generará una potencia de 5 megavatios y a los cables de evacuación de la energía desde el molino a la suestación. Este pedido supone 900.000 horas de trabajo y dará empleo a 450 operarios. Este contrato es un hito histórico para Navantia y representa su entrada en el mercado eólico. Está previsto que en breve comiencen también en las instalaciones de la antigua Astano la construcción de cinco estructuras flotantes contratadas por esta toil a las que podría sumarse un nuevo contrato de Iberdrola ya que concurre a la construcción de otro parque eólico. Este es el parque de Isanglia, es un parque incluso superior al de Bikinger en cuanto al número de localizaciones, pero recordar que andan en torno a las 104 localizaciones. Incluso las máquinas de los molinos son ya de una generación superior, están rozando ya los 7 megavatios y tenemos las expectativas de que nuestro cliente, en este caso Iberdrola, está comenzando con la etapa de tender tanto para lo que es la jacket como para la subestación y tenemos ahora sí el astillero totalmente preparado para una producción seriada de jackets y toda nuestra ilusión puesta en esos nuevos concursos. Con el comienzo el mes pasado de las piezas de transición en Avilés y mediante el arranque de hoy en el astillero de Fene las tareas de producción en ambas instalaciones se aceleran con el objetivo de entregar la totalidad de las estructuras entre los meses de mayo y de julio del 2016. Comisiones Obreras ha vuelto a ganar las elecciones sindicales al comité de empresa tanto en Navantia Fene con 4 representantes, el mismo número que las elecciones del año 2011 como en Navantia Ferrol con 11 representantes, también el mismo número. En el caso de Ferrol, Javier Galán es el encargado de liderar esa lista de comisiones obreras y se ha marcado como principal objetivo recuperar la carga de trabajo para los astilleros de nuestra ría, en caso concreto para Navantia Ferrol, también apostar por mejorar las condiciones laborales y un rejuvenecimiento de la plantilla. Las elecciones sindicales celebradas en Navantia Ferrol dieron como resultado la victoria de comisiones obreras que alcanzó los 11 representantes frente a los 5 de la CICA, que quedó en segundo lugar, los 4 del Movimiento Alternativo Sindical que fue formado por los extíndidos de la USTGA, una central que no obtuvo representación en estos comicios, y los 3 de UGT, que queda como cuarta fuerza sindical dentro del astillero público. A partir de ahora, la candidatura ganadora que encabeza Javier Galán hará una propuesta al Comité de Empresa Actual con los nombres del nuevo presidente del Comité, el secretario general y los demás cargos, con el objetivo de conformar una representación que defienda los derechos laborales y sociales de los empleados de la factoría naval. Esos resultados ya son definitivos, por lo que Comisiones Obreras continuará encabezando la representación de los trabajadores durante los próximos años con el objetivo de demandar más carga de trabajo, unas mejores condiciones laborales y un rejuvenecimiento de la plantilla. Y la fragata Blas de Lezol recibirá este fin de semana la bandera de combate en Guecho, un acto al que asistirá el ministro de Defensa. En sus 10 años de historia será la primera vez que visite esta ciudad y será aprovechado este momento para que los vecinos de Guecho puedan conocer las potencialidades y características de una de las fragatas más modernas de la Armada Española. La fragata Blas de Lezol, que tiene su base de estacionamiento en Ferrol, recibirá la bandera de combate el próximo día 28 de junio a las 12 horas en el puerto de Guecho. El acto será presidido por el ministro de Defensa, Pedro Morenes Eulate, y ejercerá de Madrina, Doña Ana de Francia, duquesa de Calabria. Esto será el término de un fin de semana de puertas abiertas, en el que se enseñarán las capacidades de la embarcación, que cuenta con el sistema de combate integrado AEGIS y el radar aéreo SPY-1D, que es capaz de detectar aeronaves a 500 kilómetros de distancia. La entrega de la bandera de combate es uno de los mayores hitos en la vida operativa de un buque de guerra, y es una traición que comenzó bajo el reinado de Carlos III, donde se pretendía crear un nuevo pabellón para aquellas embarcaciones de la Armada que fueran a entrar en combate. Su nombre lo hereda del Teniente General de la Armada Blas de Lezo y Oliva Rieta, que estuvo al mando de las fuerzas españolas en la guerra de asiento contra Gran Bretaña. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, se reunió en la jornada de hoy con el delegado del Gobierno en Galicia, una reunión que tuvo lugar en Acoruña. El alcalde de Ferrol mantuvo ese encuentro con Santiago Villanueva, delegado del Gobierno en Galicia, una reunión breve, protocolaria, y que ha servido de primera toma de contacto entre los dos representantes institucionales. El alcalde de Ferrol aprovechó este encuentro para pedir al delegado del Gobierno un refuerzo de la plantilla de la comisaría de Ferrol-Narón y más patrullas en los barrios, además de abordar otras cuestiones que preocupan a la ciudad, como, por ejemplo, el problema del furtimismo en la ría y su respuesta policial y también la lucha contra el tráfico de drogas en los asentamientos chabolistas. El Consello de Ferrol ha paralizado en los últimos días dos desahucios en el municipio gracias a una negociación directa con los propietarios de esos inmuebles aplazando el desalojo de las familias. El Gobierno local ha tramitado una ayuda de emergencia para hacer frente al abono de los alquileres pendientes. El Consello de Ferrol tuvo que hacer frente en estos pocos días que lleva al frente del municipio el nuevo Gobierno a dos desahucios, uno de ellos de ejecución inminente. La Concejalía de Bienestar, al frente de la que se encuentra Beatriz Estallo, negoció un aplazamiento con sus propietarios para ganar tiempo y articular a la vez una política de viviendas de promoción pública. Toda vez que hay insuficiencia de personal, de trabajadoras sociales, ante esta cuestión, además de que no existían medios, pues ralentiza a cuestión. Por lo tanto, haberá un impulso para poñer a día a situación de emergencia social, habilitando además as partidas que faga falta e sacando as de donde faga falta para que asiente teña as coberturas inmediatas. Se estalló alerta de que Ferrol se encuentra ahora mismo en una situación de colapso social y hace un llamamiento a todos aquellos vecinos que se encuentren en situaciones de emergencia similares a las atendidas recientemente para que acudan a los servicios sociales del Concello. La Edil anuncia un esfuerzo en las próximas semanas en esa área para poner a disposición de los ciudadanos las coberturas básicas que les permitan vivir con dignidad. Además, se garantizan los propietarios que agradecen a seguridad de los servicios sociales incluso como aval personal respecto de algunas persoas para garantir que estas persoas sigan tendo vivendas. Bueno, xunto a eso, non era desafiunzamento pero tamén aloseamos provisionalmente as persoas que estaban acampadas ofixemos o segundo día do goberno que estaban acampadas na Praza de Armas. Por otra parte, la concejala reconoció un problema con el nuevo local de la Asociación Arraigo ya que non cumple a Lei de Patrimonio de la Xunta por lo que el Concello agilizará los trámites para encontrar un hogar provisional a los usuarios de esta entidad. El Concello de la Xunta ha ratificado la jornada de hoy la decisión del Gobierno gallego de conceder ayudas de 50 euros para la compra de material escolar para los alumnos de nuestra comunidad autónoma. En total, se beneficiarán, según el Gobierno gallego entre 60.000 y 70.000 alumnos gallegos que tienen familias que pasan importantes dificultades económicas en estos momentos. Más ayudas para las familias castigadas por la crisis. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Ejo, avanzó que el Gobierno gallego concederá ayudas de 50 euros para comprar material escolar a entre 60.000 y 70.000 alumnos de familias en situación de vulnerabilidad. Además, da gratuidad de dos libros que temos porto en marcha, hoxe nos diriximos tamén dentro da banda das familias que máis o precisan a unha nova línea de axudas para adquisición de material escolar que suporá para os beneficiarios un cheque de 50 euros por alumno que poderán canxear en calquera libraría. Cejo recordou que 85.000 estudiantes tínen hoxe máis contenidos en lenguas extranjeras en súa enseñanza pública. Galicia cuenta con 220 centros plurilingües, 52.000 alumnos de 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de la ESO están formándose en un entorno digital y la comunidade cuenta con 10.000 novas plazas públicas de comedores escolares. Ayudas, todas ellas, para favorecer y mejorar la educación pública en Galicia. 50 euros por alumno para que poidan mercar material escolar necesario para súa formación xa de forma inmediata no próximo curso académico 2015-2016. La Asociación Síndrome de Daunteiman no descansa ni en verano. Hasta la Asociación Agarimo de Sillobre ha llevado sú muestra fotográfica e inquedanza en la que han participado varios de los usuarios de esta entidad que tiene en la actualidad a 58, a 60, perdón, personas que pertenecen a 58 familias como usuarios principales. La exposición itinerante Inquedanzas de Teima Down de Ferrol ha llegado a la sede de la Asociación Agarimo de Sillobre acompañada de una charla informativa sobre la diversidad y los derechos humanos. Teima pretende así continuar con su filosofía de mejorar la vida de personas con síndrome de Down mediante la inclusión social comenzando por eventos como la exposición de las instantáneas que se presentan. Se trata, pues eso, simplemente un complemento en toda esta línea de trabajo que es el apostar firmemente por la plena inclusión social, de que el lugar de una persona con discapacidad intelectual es el lugar donde estamos todos. Nosotros no creemos en lugares específicos. La entidad con sede en el barrio de Esteiro cuenta ahora mismo con un total de 60 usuarios que pertenecen a 58 familias. El perfil de sus miembros son personas con síndrome de Down de todas las edades para los que la entidad promueve los apoyos que precisan para sentirse integrados en su comunidad. Teima nace para y por las personas con síndrome de Down y también discapacidad intelectual pero también para sus familias porque entendemos que un poco lo que te decía antes el trabajo, el ayudar, el orientar y el apoyar a las familias en todo lo que es su ciclo vital. Así se da un pequeño paso más en la inclusión social de las personas con síndrome de Down. Nueva actuación de los bomberos en una casa en mal estado en esta ocasión que se encuentra esa vivienda en la calle del Sol. Tuvieron que retirar esta mañana varias partes de uno de los laterales de la galería que ya se encontraba tapeada. No es la primera vez que los bomberos tienen que realizar este tipo de intervenciones que se suelen repetir sobre todo durante los meses de intensas lluvias. Pero debido al mal estado en el que se encuentran muchas viviendas y su abandono y estado en ruinas hace necesaria la presencia de los bomberos. El mal estado en el que se encuentran algunas viviendas en el barrio de Amagdalena y Ferrolbello es más que evidente. Solo tenemos que dar una vuelta para comprobar que un buen número de edificios está tapeado en ruinas y con peligro de desplome o de desprendimiento de los elementos de su fachada. Uno de estos inmuebles se encuentra en la calle del Sol número 152. Hasta allí tuvieron que desplazarse esta mañana los bomberos del parque de Ferrol para retirar unas partes de una galería de madera que estaba a punto de caer a la vía pública con el peligro que supondría para los peatones. Esta es una de las intervenciones más habituales que realiza el cuerpo de bomberos en el centro de la ciudad debido al mal estado de numerosos edificios. Y atención porque la Junta de Galicia pone en marcha un plan para mejorar la eficiencia energética en los hogares gallegos. Este proyecto comprenderá tanto la renovación de las calderas como el cambio de las ventanas por otras que nos permitan ahorrar energía y mejorar la calidad del edificio en el que vivimos. La Junta de Galicia comienza un plan para mejorar la eficiencia energética de los edificios gallegos mediante ayudas tanto a particulares como a comunidades de vecinos. Así está previsto que la Administración Autonómica promueva la instalación de calderas de gas natural licuado del petróleo o biomasa. De la misma manera se pretende también la renovación de las ventanas para conseguir un ahorro económico y mejorar la calidad de los edificios. Todo esto cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros para su financiación y es que el gasto en la energía doméstica en Galicia supone más del 14% del consumo de la comunidad. Aquellos que quieren beneficiarse de estos apoyos deberán ponerse en contacto con alguna de las entidades colaboradoras que podrán adherirse a este programa a partir de mañana. El plazo de presentación de solicitudes por parte de los particulares estará abierto hasta finales de octubre. En el caso de la renovación de ventanas no podrá exceder los 3.000 euros para casas y pisos o los 50.000 para comunidades de vecinos o propietarios de edificios. Para el cambio de las calderas se contará con una ayuda de un 30% que se puede aumentar hasta un 40% de la inversión si se prevé sustituir una caldera de gasoil. Cinco niños de Chernobyl pasarán sus vacaciones de verano en Aarón gracias a la acogida que van a realizar cuatro familias del vecino municipio que participan en un programa puesto en marcha por la ONG Ledicia Cativa. No es la primera vez que se desarrolla este programa de hecho en Galicia hay 35 municipios que participan del mismo programa en nuestra comarca además de Narón Cariño también se suma a esta iniciativa solidaria. Sofía y Maxín son dos de los cinco niños de Chernobyl que pasarán sus vacaciones de verano en Aarón y esto gracias al programa de acogida de la asociación Ledicia Cativa una ONG con sede en Ourense que se encarga de realizar los trámites necesarios para que algunos menores que residen en esta zona del país puedan pasar el verano con familias de acogida. 35 municipios gallegos participan en este programa de nuestra comarca Narón y Cariño. El alcalde Narón José Manuel Blanco deseó a los menores unas buenas vacaciones y animó a las familias naronesas a seguir participando en esta iniciativa también solidaria. Felicitar que sigan con ese trabajo y siempre van a ter a porta aberta do Consello para colaborar en estas aportaciones. Sin as familias iba a ser imposible que esto sea una realidad y entonces animarlos y que cada vez haya más familias que podamos acoller a más niños y poco más y que disfruten de la playa y que disfruten de todo el sol. Los pequeños con edades comprendidas entre los 9 y los 12 años recibieron un cheque de 60 euros para gastar en libros y material deportivo además de una bolsa con regalos institucionales. La concejala de Acción Social Catalina García se atrevió a darles la bienvenida en ruso. No sé si me entendiaron muy bien. Se supone que es bienvenidos niños. Os deseo buenas vacaciones. La Diputación Provincial de Acoruña aprobará mañana un plan de ayudas a los municipios de Acoruña, Narón y también Santiago de Compostela para desarrollar programas de inserción para colectivos excluidos socialmente. Se llevará a cabo mediante convenios de colaboración con la administración local y la Diputación Provincial aportará la mitad del coste del desarrollo de esos problemas. Los Consellos de Narón a Coruña y Santiago recibirán ayudas para poner en marcha proyectos para la erradicación del chabolismo. Las tres administraciones locales recibirán un total de 142.000 euros en concepto de convenios para promover un plan municipal que busque el desarrollo de colectivos en peligro de exclusión social. En Narón supondrá el 50% de los gastos totales que ascienden a 60.000. Este Concello contará con un equipo formado por una persona licenciada en Derecho cinco trabajadores sociales un educador social y un psicopedagogo para desarrollar su proyecto. En A Coruña dispondrán de 82.000 euros que supondrá el 62% del total del plan y en Santiago de Compostela la Diputación aportará el 58% del coste. Más de 700 personas participarán este sábado en el cuarto encuentro intergeneracional de mayores que organiza el Concello de Narón. Se va a celebrar en sedes y allí los mayores y los más pequeños van a poder disfrutar de un fin de actividades desde musicoterapia hasta bailes de salón exposiciones y también actividades para los más pequeños. Los mayores también despiden el curso escolar y lo harán participando en la cuarta edición del encuentro municipal intergeneracional que tendrá lugar este sábado en la parroquia de sedes. Ya hay 700 personas anotadas para disfrutar de este día de convivencia entre los mayores y sus familias. El Concello de Narón en colaboración con el Movimiento Asociativo del Municipio organiza un año más esta actividad. El transporte hasta el recinto del 13 será gratuito y la comida deberán llevarla a los propios comensales. En su programa encontramos actividades de musicoterapia, bailes de salón, zumba y hasta una exhibición de perros de agility. Contarán también con la colaboración de la coral municipal, las cantareiras do bal y sonidos do amor. Durante todo el día estarán a disposición de los asistentes juegos infantiles, exposiciones solidarias y demostraciones de elaboración de productos artesanales. Así que solo queda esperar que haga buen día para disfrutar de esta convivencia. A partir del 1 de julio comenzará el servicio de transporte gratuito al monasterio de Cabrero. Desde esa fecha y hasta el 17 de septiembre quedará restringido el paso de vehículos particulares debido a la afluencia de visitantes a uno de los parques atlánticos más bonitos. La Diputación de La Coruña comenzará a ofrecer el servicio de transporte gratuito al monasterio de Cabrero desde el 1 de julio con motivo de la temporada estival. A partir de ese momento también se restringirá la entrada de vehículos particulares debido a la gran afluencia de visitantes al parque natural. Los turistas podrán elegir entre dos rutas por una parte la tradicional desde el centro de interpretación del parque hasta el puente de Santa Cristina y que hace paradas en el merendero del área recreativa de la Alameda y en el primer y segundo puente colgante. Los billetes para esta ruta en ambos sentidos se recogen en el centro de interpretación. El servicio comenzará a las 11 de la mañana y hará un descanso de 2 y media a 4 y media cuando se retome hasta las 9 y media. La segunda opción sale desde las neves y realiza paradas en el portal de Estosha, en el Museo Etnográfico de la Capela, en el Parque Etnográfico del Río Sesín y en el aparcamiento de Ventureira donde comienza uno de los senderos peatonales hasta el monumento propiedad de la Diputación de La Coruña. En este caso la ruta comienza ya a las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde y continúa de 4 a 8 menos cuarto. Del tiempo como siempre nos informa a continuación Meteo Galicia. Galicia durante toda la jornada de mañana se encontrará en un área intermedia entre altas y bajas presiones con vientos de componente oeste que continuarán trayendo humedad al litoral atlántico. Nos esperan cielos poco nublados o despejados y las temperaturas mínimas se mantendrán estables mientras que las máximas ascenderán levemente. Los vientos soplarán débiles de componente oeste con intervalos moderados en algunas zonas de la comunidad. En Ferrol esperamos para mañana cielos con nubes y claros con vientos débiles de componente sur por la mañana y oeste de cara a la tarde. La temperatura mínima será de 13 grados y llegaremos a una máxima de 22. En titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas del día de esta jornada de jueves 25 de junio. Comisiones Obreras ha vuelto a ganar las elecciones sindicales en el astillero de Navantia Ferrol obteniendo 11 representantes de 23. La candidatura de Javier Galán se marca como objetivos conseguir más carga de trabajo mejores condiciones laborales y un rejuvenecimiento de la plantilla. El Consello de Ferrol paralizó en los últimos días dos desahucios tras una negociación con los propietarios de las viviendas que accedieron a aplazar el desalojo. El gobierno local ha tramitado una ayuda de emergencia social para abonar los meses pendientes de alquiler en los dos casos. Narón recibe a cinco niños rusos que pasarán el verano con cuatro familias de acogida. Los pequeños con edades comprendidas entre los siete y los doce años participan del programa de vacaciones que organiza la asociación Ledicia Cativa. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Ya saben que pueden volver a ver este informativo a través de nuestra página web en nuestro canal de YouTube. También a través de nuestra página web www.tvferrol.es leer estas noticias y en nuestro Facebook Televisión Ferrol seguir la actualidad de toda nuestra programación. Les dejamos ya con Fernando Rodríguez en debate en Televisión de Ferrol. Nosotros volvemos mañana a las 9 con la información de Ferrol y Comarca. Buenas noches y hasta mañana.